Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal. La selección mexicana retoma su camino rumbo a Qatar 2022 esta semana, con el único objetivo de retomar el protagonismo y ubicarse entre los primeros lugares de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF. El tricolor viene de perder sus dos últimos partidos ante Canadá, 16, y Estados Unidos, 15, por lo que fue relegado al tercer puesto del octagonal final con 14 puntos. De ahí, que tenga la obligación de regresar al sendero del triunfo en una fecha FIFA que resultará crucial para sus aspiraciones mundialistas. El panorama que encarará el equipo de Gerardo Martino presenta algunas situaciones especiales, como la implementación del VAR, el visitar Jamaica sin público, el regresar al estadio Azteca con algunas nuevas medidas para erradicar los actos discriminatorios, así como las molestias que presenta Raúl Jiménez y el caso de los jugadores del Monterrey que tendrán que viajar al Mundial de Clubes. México quiere regresar a los primeros lugares del octagonal final y para ello necesita sumar puntos en los siguientes tres partidos. El primer duelo será ante Jamaica en Kingston. Los reggae boy marchan en la posición número 6 de la clasificación con 7 unidades. Si quieren seguir con vida necesitan sumar de A3, mismo objetivo que tiene el tricolor para recuperar el liderato. El Tata Martino sabe que una combinación de resultados, después de visitar Jamaica y recibir a Costa Rica y Panamá podría devolverles a los verdes la cima. Si bien es cierto, no hay que checarle toda esta ola de fracasos que tiene la federación, pero que ha sido parte importante también. Y hay que también criticarlo, hay que poner ese dedo en la llaga y de que ¿por qué tenés a Brian Ruiz? Brian nos ha dado lo mejor, ha sido nuestro jugador referente, nadie le va a quitar eso, pero hoy, hoy, el fútbol, hoy, hoy necesitamos tres puntos. Pero no nos... Y Panamá, yo le tengo temor a Panamá, ¿cuándo? ¿Cuándo en la vida le íbamos a tener temor a Panamá? Es que estamos hablando que Panamá tiene cinco puntos más que nosotros. Nosotros, aún ganando el jueves, cortamos camino, pero no estamos adentro todavía. Hay que seguir, claro. Y ni siquiera es que estamos adentro de la clasificación directa, estamos adentro del repechaje, ese es el sueño. No, no, seis puntos, ganando los dos. El panorama óptimo sería... México no, o sea, ni tan siquiera el empate. El panorama óptimo sería... Con gente y sin gente, Diego. No, no, México aunque juegue... Aunque esté pasando el mal momento, México. México aunque juegue en la playa... De hecho, no vino... Con unos cocos a la par, va a ser igual de peligroso. No, no, de hecho, cuando vinieron acá no estaban en un momento crítico y jugando a nada. Y ganó, y ganó. Nosotros, el panorama... Está complicadísimo. El panorama más óptimo sería... Ganar a Panamá, ir a México y presupuestar una pérdida. Bajámoslo muy trágico. Y ganar en Jamaica, seis puntos. Aprovechando y esperando que Panamá también se resbale por allá, ¿verdad? Y que pierda más puntos. Pero yo no lo veo así de sencillo. Antes de la eliminatoria, decíamos... ¿Quiénes van a ir al mundial? México, Estados Unidos y Costa Rica. Y el repechaje lo puede pelear Honduras y Panamá. Hoy está metido Canadá. De primer lugar... Honduras está eliminado. Panamá es cuarto. De hecho, hoy escuchaba al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Dante Luisa. Sí, yo también le escuché. Y decía... Nosotros no estamos en una situación cómoda. Estamos empatados con Panamá. Y le están exigiendo mucho al Tata también. Exacto. El Tata está muy presionado. Si nosotros queremos ir al mundial, tenemos que darnos cuenta que Canadá, México y Panamá son los que están peleando. Y por ningún lado mencionan Costa Rica y yo dije... Qué triste. Antes nos mencionaban. Ya ni siquiera estamos dentro de la medición de la eliminatoria porque nos hemos quedado afuera. Sí, Diego. Lo demás también nos venden afuera de las fronteras. Claro. Pero estamos metidos por un milagro de Gerson Torres también. No podemos ser tan ilusionados de no haber visto ese último partido como lo vimos. Vamos a ver. El jueves me pongo la chema. Perdón. El jueves me pongo la camiseta y con el corazón voy a apoyar y quiero que ganemos. Sí. Pero la realidad nos dice o nos dicta otra cosa. Perdón. Bueno, el rayado que me quedo con eso, que te dio la alineación o que te dijo un 4-4-2, ¿está dentro de la selección? Sí. ¿Brian o Celso? No. ¿Y son los rayados? No sé. Es Bolaños. Pero Bolaños tampoco está. ¿Rallado, rayado? No voy a decir. Celso, Brian y Keylor. No te desesperes. No, no, no me desespero. De hecho está bien 4-4-2. Obviamente que la próxima semana va a ser mucho de selección a partir del martes, porque todavía el lunes se habla de... ¿Qué es 3? No, no, no. Empieza una seguidilla. O sea... Empieza una seguidilla. Vea, empieza el jueves contra Panamá. Sí. El domingo contra México. Y luego creo que es el miércoles. El miércoles. Contra Jamaica. En Jamaica. Es que tal de todo hay que salir dos veces. Es que difícil. Está horrible. El técnico dijo hoy que los jugadores saben muy, la tienen muy clara en la situación adversa en la que se encuentra la selección. Sí. Escucharon al entrenador de Panamá. Christian Seng. Christian Seng. Dice. La última bala, ¿no? Me encanta. A mí me encanta un entrenador así que tenga esa sangre y dice, voy por los 9 puntos. Es que, vamos a ver, me gusta eso porque le inyecta a sus jugadores. Sí, por supuesto. Y manda un mensaje también aquí. Aquí está mandando un mensaje a nuestro entrenador. O sea, vaya. Despabilizando a tus nombres, motívelos. Pero qué vivo, Christian. Se sabe que Suárez está en un momento crítico con la selección y que necesita. Se vio que contra Canadá la titular fue una media cancha florence. Orlando Galo, Justin Sarras que salió de herediano también y Tejeda. Y no jugó mal. No, no jugó mal. Se vio bien, aunque perdimos. Pero eso también fue parte del microciclo, ¿eh? Pero aquí el problema es, de verdad, yo no hay respeto para nada a la carrera de Brian. Me parece, después de Keylor, lo mejor que hemos visto. Diego, acá no se trata de respetar. Pero ya no le da la selección. El fútbol. El fútbol es de rendimiento. Y si no da, no tiene que, a Brian no tendría que ni haber convocado. Brian merece una estatua. Brian es Brian. No. O Campbell un poco más tirado atrás, pero Campbell no es tan arquitecto. Es que Campbell no puede acerquearme el juego porque es el que te provoca más peligro al frente. Gol cero. O sea, no tenemos gol. Esperemos que se lo olviden los de arriba, pero no tenemos gol. Bueno, aquí están los hombres gol. Y no, perdón. Que inclusive el mismo Venegas puede jugar extremo. Perdón, sí. Y no quiero faltar respeto, o que quede así a la ligera. No por los delanteros que tenemos, sino que el delantero que juega en nuestra selección nunca va a ser un gol, hasta ahora. Nunca. Porque se le alimenta muy poquito. Muchos técnicos y jugadores y exjugadores que han pasado por aquí nos han dicho, el problema no es el delantero. No por la capacidad que tengan hecho, porque son goleadores. ¿Quién les mete? ¿Quién les alimenta? No, tenemos una selección muy potente, muy rápida, con un juego muy vertical de la selección de Panamá, que sabe a lo que juega. Hay que tener mucho cuidado, cerrar espacios, las coberturas de conjunto, o sea, mucho. Yo esperaría que se haya trabajado bastante, ¿no? Ahí está la idea. Ahí está la idea. Ahí está el sacrificado en la lista, que no lo hemos mencionado, que ha sido titular. ¿Moya no apareció? No. El tema del delantero, Diego, se le complica. Y no creo por los jugadores. ¿Moya quedó debiendo, Diego? Sino por el modo de jugar. ¿Moya quedó debiendo? Pero es que vamos a ver un tema. Exacto. Todos los nueve, todos los nueve nos parecen que quedan debiendo porque, primero, como acaba de decir Diego, se lo alimenta muy poquito, pero muy poquito. Y segundo, que no tenemos un goleador nato. Dios. Vamos con eso. Ellos sienten que hay una persecución con la federación. No es así. Sí, más que una persecución, es una preocupación. Esto es el mundial. Es de resultados, Diego. La federación no da resultados. Total. Y si uno ve los números de la selección de Costa Rica en cuanto a ganes, empates y pérdidas, domina el rojo, domina la pérdida, domina el empate. ¿Cuántos goles? Cero goles. Es el peor rendimiento que hemos tenido en una eliminatoria también. Y sobre todo, que con ese entrenador Suárez creíamos, porque al principio... Le creímos. Le creímos, ¿verdad? Porque, vamos a ver, dijimos, se van las argollas, las re-argollas. Es que aquí ya no hay argollas, aquí son re-argollas. Se van a ir y quizás, paulatinamente, pues hacer ese descambio. Sí, pero Diego, quizás con este señor, viendo también que su currículo manejó dos mundiales encima y demás, pues se ha quedado cortísimo. Toma decisiones malas dentro del verde, jugadores que no conocen, no conocen nuestro entorno futbolístico. Les voy a preguntar, ¿ustedes no han visto los estadios, estos últimos dos campeonatos? Poco, poco y nada. No, no, no. Y no me hablen de COVID porque él es una sola persona y puede ir tranquilamente. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.